¿Qué hay del fogo que se enciende? ¿Qué hay de la proeza de comenzar a nuevo y seguir adelante con ello? ¿Qué hay de la valentía de seguir poniendo un sueño cuando ya ha nacido? Entender el fogo es una proeza, pero mantener conmigo sin quemarse, sin incendiarse, sin apagarse, sin extinguirse por el camino. En un mundo que abre, que incendia y que quema, que apaga y que cartina. Mantener la llama viva, más allá de diluvios y de pistas, hallando la madera necesaria, la resina precisa, la combustión necta, la calidez del mar, la luz de las estrellas. Esa es la verdadera hazaña. La poesía tiene la voz de lo que muchas veces nosotros no nos atrevemos a hablar. La poesía llega y lo dice, tiene toda esa valentía y ese coraje. La poesía no tiene la culpa de desagrarme a veces. Soy yo misma quien la invoca, quien insiste en hacerla hablar. Y ella, aún callada, solo dice la verdad. Gracias, valiente, que sea un corazón que siente, deseo que os acompañe en todo el camino de vuestra vida. Y que sea también un abrazo en tiempos difíciles. Que sea un talismán de amor que nos recuerde, latido a latido, segundo a segundo, todo lo que el alma no debe olvidar. Yo soy la mujer. Gracias. 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 Gracias a Ciclo de Arte por brindarme esta maravillosa oportunidad. Este lugar es maravilloso y os doy las gracias a todos y a cada uno de los valientes y las valientes que habéis estado aquí y que estáis aquí ahora. Gracias, mi corazón, siempre, siempre con vosotros. Gracias. Gracias. Si queréis un ejemplar, ahora bajaré y lo dedico personalmente a la noche que queráis. Gracias. Gracias. Gracias.